Hasta que llegaste Hasta que llegaste No se fue lo amargo De mi paladar Hasta que llegaste Yo no me di cuenta Que existe el amor Hasta que llegaste No se fue el silencio De mi alrededor Conmigo tú, contigo yo Y un cielo de estrellas Baneando un amor Conmigo tú, contigo yo Y un barco en la playa Esperándonos a los dos Conmigo tú, contigo yo Y un cielo de estrellas Baneando un amor Conmigo tú, contigo yo Y un barco en la playa Esperándonos a los dos Hasta que llegaste Hasta que llegaste Hasta que llegaste Hasta que llegaste A nadie yo quise Quise conocer Hasta que llegaste No sentí en mis labios No sentí en mis labios No sentí en mis labios Pasión por besar No sentí en mis labios Esperándonos a los dos 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 Gracias por ver el video.